Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Hola bebé, bienvenidos al canal de Eromel y yo soy Melisa Y bueno, como pueden mirar, por el título hoy voy a hacer algo un poco loco Pero me siento bien rara grabando un intro porque bueno, no he grabado tanto para este canal Pero te lo se los juro que quiero cambiar eso y por eso estoy grabando este video en este momento Ahorita se está quedando el amigo de Roberto, Fofo, que es el niño millonario Y bueno, voy a aprovechar antes de que se vaya para hacerle una bromita a Roberto En pocas palabras, voy a estar coqueteándole enfrente de Roberto para ver su reacción Obvio tengo que decir a Fofo que me ayude con esto porque no nomás lo voy a ir a coquetear ¡No! ¡No! Y bueno, voy a grabar todo, voy a aprovechar que Roberto está en el estudio Y voy a poner las cámaras y vamos a ver qué tal y cuál momento perfecto le hago esta broma Siempre me dan nervios, a lo mismo cuando hago una broma o algo así fuerte, me dan nervios porque no sé ¿Cómo va a reaccionar Roberto? Como no sé si se va a dejar o no sé, no sé Pero antes de comenzar, déjense like y suscríbanse en el canal si no la han hecho bebé Y bueno, el niño ahorita está dormido, entonces tengo que hacer esto rápido, aprovechar y vamos a hacer a Roberto enojar ¡Ey! ¿Me puedes ayudar con una broma? Sí ¡Ojo, ojo! ¡Te metes! ¡Tú que te metes! ¡Tú que te metes! Quiero hacer a Roberto celoso Ok, vale, ¿qué hay que hacer? Ahorita está jugando con Teddy, pero nomás tú llegas y te sientas al lado y te va a coquetear al frente de él Ok, no, no, voy a grabar todo, va a estar grabado Ok, vente Bueno bebés, antes de comenzar les quiero decir que este video está patrocinado por Bang Bang es una bebida de energía que te mantiene activo al 100 durante todo el día Y bueno, hay muchos sabores deliciosos como este es Killine Pie, uno de mis favoritos Hay bebidas sin cafeína o con cafeína a tu gusto Pero también con el código ROMELI10 te voy a dar 10% de todos sus productos de Bang para que puedan aprovechar Y también en la descripción te voy a dejar la página de Bang para que puedan agregar todos sus productos Y también con el Instagram de CEO para que vayan y los sigan Pero bueno bebés, vamos a continuar con esta bromita Ya fojo se sintió al lado de Roberto, él tiene el audio, ya puse la cámara y ya está todo listo Y nomás ahorita voy a llegar y voy a calentar un pedazo de pizza para dárselo en la boca Y pinche teri, wey Pero va a ser listo, voy a ver pinche perro Si, wey No mames, que se andamos metiendo gol olímpico, no te pases Pinche teri, wey Sabes jugar este, FIFA, FIFA o no? No, wey Nunca has jugado, nunca de ni morro Es que nunca le he tenido al fútbol, wey No, no sabes ni que, wey Puro Fortnite, no? Fortnite, sí, el Fortnite sí me late, wey Ah, me gustan tus zapatos ¿Te gustan? Sí, ¿cómo te lo estás pasando? Bien, me está gustando aquí, jugo a la bajada ¿Y no te gusta FIFA? No, casi no, juego más Fortnite ¿Y eres muy bueno? Sí Ah, quiero verte jugar Sí, pues ahorita que acaban de jugar FIFA No sé si lo tengan ¿Se va a entrar a un fornellito, bro o qué? Sí, jalo Va, va, ahorita después de que jugamos Déjale, le pongo una resta porque estamos jugando dos de tres Vale, pinche teri, ¿es el primer juego, wey? Simón ¿Y no estás aburrido? Eh, no ¿No? Ni un poquito ¿Puedes bien rico? Sí ¿Cuál perfume usas? Eh, One Million Sí Ah, me huele bien rico Deberías comprarte un perfume similar Para que vuelas igual como Foco ¿Qué? Que deberías comprarte un perfume similar Para que vuelas igual como Foco Y pues el que te gusta chido, me lo habías dicho, ¿no? Pues sí, pero ahora que roguero, pues me gusta más de acero Está más fuerte ¿Cuál usas, bro? Eh, One Million El que traigo ahorita, pues Ah, pero tú me habías dicho que te gustaba el Prada Que el que traigo Pues me gustaba antes, ahora ya Como que ese, como que huele bien rico ¿Te me he dicho que te gustaba? Y también como la playera, la broccoli playera se mira bien chida Nunca la he mirado dando así Como que la has mirado, pues siempre la traía No, pero ahora que la miro es más cerca Se mira bien chida Así dije, lo voy a matar, güey, lo voy a matar No sé, pero me gusta más ¿Qué vas a estar rato? No sé, está bien o si me iba de antro, estaría bien Si quieres, vamos Si duraríamos, sí ¿No está llorando el día? No, está dormido, ¿por qué? ¿Me escuchas? No ¿Y ya comiste? No ¿Te gustaba pizza? Sí, pero no tengo hambre ahorita Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre ¿Nunca has mirado una gora así? ¿Te gusta? Sí, a verlo ¡Guau! Estos botellas Ok, en tu cara está bien largo ¿Lo puedo tratar? ¿No tiene vieja? ¿No? 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 ¿Flaca? ¿Eh? ¿Melisa? ¿Qué? ¿Comportate? ¿De qué? No, pues estoy aquí ¿Qué pedo? ¿Pues estás incomodando? ¿No estás incomodando? ¿Pues qué? No, pues es mi amigo ¿Qué? ¿Cómo le vas a hacer de comer en la boca? ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuál de respeto es esa? Estoy siendo amable ¿Qué pedo? ¿Pues qué te falta o qué? ¿Quieres que te dé a ti también? Mi amor, ¿qué falta de respeto es eso? Oye, Fofo, disculpa, güey, no mames Pero pues también Güey, no te pases de verdad, güey También tengo una pa' ti No mames, te estoy ofreciendo Abre la boca Es buena para ti ¿Melisa, por favor? Te estoy dejando que te... Y no, esto no es de risa, güey Te estoy dejando que te quedes aquí en mi casa, güey Porque estamos aquí cotoreando chido Y que también la andas coqueteando No estoy coqueteando Estamos hablando como amigos Como amigos Y diciéndole que peor la camisa Que huele mejor que yo Que no mames Es como que le vas a hacer de comer a otra persona ¿Cómo te sentirías tú? Pues también te iba a dar a ti Pero como estaba jugando Prefiero darle al primero lugar a ti A ver, ¿te miro? No, 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 ya No, no, ya No, no, ya No, no, ya No, ya Todavía se burlan, ¿verdad? No, ya, güey No, ya, güey Se van a estar burlando así No, no No, me las voy a estar burlando Me las voy a estar burlando Mi, la verdad Mi, la verdad Es una bruma ¿Es una bruma? ¿Qué hay ustedes? No, yo se te he sentido No se, gana No, es que la verdad Lo estaba en mi cryar Bueno, la neta que no le podía creer lo que estaba pasando, dije, realmente está mi flaca haciendo esto, como que es caro, güey. No. Estoy dejando algo que cotorrieras aquí en mi casa. No, Popo es un buen amigo. Estás arrasando con todas las morras, dije. ¿Más con mis cosas, amor? O sea, con todo respeto, carnalito. ¡Chinga! No, obviamente el respeto aquí. Sí, Popo es un buen amigo. Le dije, en el estudio, le dije que me ayudara. Le dije, ayúdame con esto. No, claro que así me enteré. Hasta corría el teri desde aquí. Dije, no, tenía el teri, güey. Es que no te ha hecho enojar por un buen tiempo, por eso está bueno. Gracias, Popo. Vas a ver, güey, ¿eh? Vas a ver. Me estás haciendo bromas, chinga, me estás haciendo bromas. No, pero ya no se aguantaba la risa. Y yo tampoco. Sí sabía que en mí que te enojaste, güey. Güey, sí estuve en punta de levantarme y decir que pedo, güey. No, soy agresivo, pero dije, no mames, ¿por qué está pasando esto? Vas a ver, me voy a vengar, ¿eh? Vas a ver, yo dije, no, güey, me eché fofo. Está bien, güey, está bien. Así me llevo yo. Gracias, fofo, gracias. Está bien, güey, está bien. Te perdono, te perdono. Ya estoy feliz porque a Liam ya le gusta chayote y zanahoria. Y se lo doy en pedacitos chiquitos, pero a él le gusta agarrar con la mano. Bueno, muchos de ustedes nos han comentado que dicen, oye, puede llegar a ser peligroso dárselos así. Pero no se preocupen que el doctor nos comentó. Se lo llevamos así para que él hiciera eso. Él se lo pone en la boquita y él agarra pedacitos. Él le va mascando ahí como él va pudiendo. Es como tipo B.O.W. En español es como pedacitos en la mano. No sé cómo se dice. Así es como en inglés es la palabra? Es B.O.W. Y ahorita estamos haciendo puré y un poco mixteo con comida, pues. Está suavecito, se lo va. Como que le da pena en la cámara. A ver, no vamos a hablar. A ver. Cómo mejor no te dé pena. Ándale. Parece que estás a dieta. Siempre hace eso con una cámara. Ya no digas nada. Ya. Ya nos exhibiste. A ver, déjame escóndalo lejos y lo hago. A ver si lo puedo lograr a las escondidas. Voy a hacer como que yo no estoy grabando. Me avisas, eh. Vamos a ver. Ya. Ya te caché, Lías González. Nos descubrieron. Ah, mira, no, no, lo esconde. No es cierto, yo no sé comer. Yo tengo un bebé que no come nada. Ante la cámara yo no como, es mentira lo que dice. Está bueno, pues, está rico. Ya me caché. Ya me caché. Bueno, bebés, ya es más tarde y ahorita estoy jugando con Liam porque Liam es bien juguetón. Siempre es una rutina que las noches, bueno, no es noche, pero Liam se duerme como a las 8. Tengo que ya bañarlo a las 8, se duerme a las 9 y a las 7 es momento de jugar con mami toda una hora. Y ahorita me está mirando, qué gozo, mi amor. Ay, qué guapo estás, Goylito. Ay, qué lindo, ese bebecito. Un besito, pues, un besito es para hoy. Romelis, un besito es para hoy. La ojo. Ya tapó la cámara. ¿Por qué no te gusta la cámara, Liam? Siento que me gusta la cámara, eh. No la tapes, no la tapes. No la tapes. Ya, 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 ya. Vean, Romelis, mi flaca le ha comprado esto al pequeñuelo. Le encanta mucho nomás. Eres un bebé feliz, Goyló. Vamos a pasar. Qué alegre, le gusta jalar este. Le gusta. Es que da cuenta que antes mi flaca lo jalaba como con una cajita. De sus juguetes al que les enseñé uno gris. Y últimamente, pues, como que dijo mi flaca, oye, pues, se me hace muy pesado, está jalando la caja, no tiene ruedas. Le compramos uno de estos. De hecho, es para dos niños. Ah, ¿se pudieran poner dos? Sí. Ah, como si fuera un jefecito o qué. Mira nomás. Adelante, mi flaca así sale a... Oye, ¿está pesado? No, no pesa. Oye, creo que la pala esa la puede ser más grande o ya es lo más grande. La puede ser más grande porque ya te miré ahí con mi jorobada. No, eso es así. ¿Es todo? Creo que sí. Ya es todo, güey. Bueno, ni modo. Bye, Liam. Bye, bye, bye. Liam, bye, bye. Bye, Daddy. Bye, Goyló. Bye, Goyló. A ver, reverse, reverse. Reversa, reversa. Bye, Goyló. Qué gole. Y sí me sonríe, ¿eh? Todo un jefecito. Recordarán esto como el día que por poco arrestan al Capitán Jack Sparrow. Robert, mi flaca está triste. Acaba de quebrar un collarcito que se compró y... ¿Pero por qué está triste si no está tan caro? Porque es un collar que me gustaba y ya no hay. Bueno, es un collarcito de piedras que se compró. Es que mira, estaba viendo un collar y cuando lo abrí, pues le hice... Y todo se cayó. Y esto acaba de pasar ahorita mismo. Le dije, mi flaca flaca, no terminamos el vlog, hay que terminarlo. Y entonces mi flaca se puso así enfrente de la cámara. Un poco triste. Pero, pues bueno, ustedes lo pueden hacer feliz, Romelis. Vayan a la última foto de mi flaca en Instagram. Dejenme un like. Dejen un like. No se olviden de mí, los quiero un montón. Un comentario. Y, este, pues estarás participando para un saludo en los siguientes videos. Así que vamos a ver si quieren un saludo aquí en Romeli. Pues vayan a la última foto de mi flaca en Instagram. También, si a ustedes les gustó esta broma, dejen un like aquí en este video y un comentario. Así que, pues bueno, espero les haya gustado también la bromita que mi flaca se pasó de madres. Pero, bueno, ya tomaré venganza. Ya tomaré venganza. ¡No! ¡Sí! Espera, ¿qué? Ya, a mí me faltaba porque, pues ya sabes, estaba embarazada, luego posparto y luego... Tomaré venganza. Y no creo, pero vamos a ver. Pues bueno, Romelis. Dejen tu like y los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo video, bebés. Siento que sin ti el tiempo pasa lento. Yo necesito de tu cuerpo para salir de este infierno donde no te tengo.